muy buen martes hoy es 28 de noviembre estos son los títulos de lo que importa este resumen diario de noticias de la opinión salazar al igual que otros intendentes pidió a kicillof asistencia para pagar aguinaldos varadero profundizan la investigación tras el hallazgo del cuerpo calcinado de una mujer en un descampado 84 viviendas aseguran que el gobierno nacional pagará toda la obra antes del 10 de diciembre asignación universal por hijo en diciembre pagan el plus por libreta sanitaria y escolar bacheo en crucero general belgrano una ruta para esquivar los arreglos allanaron una vivienda en bajo puerto por un caso de abuso de armas milagro vecinos le salvaron la vida a una nena que se estaba ahogando y manol fernández nuevo libro en marcha y presentación en huaytila el jefe comunal de san pedro participó de la reunión con el gobernador junto a más de 80 mandatarios municipales peronistas la coparticipación la obra pública y la asistencia financiera entre los temas los intendentes coincidieron en solicitar a kicillof recursos extraordinarios para hacer frente al sueldo anual complementario que se paga en diciembre lubricentro mitre el centro de servicios para tu vehículo cambio de aceite y filtros en grasa venta y colocación de neumáticos accesorios filtros aditivos whatsapp 33 29 36 03 93 horario corrido de lunes a viernes de 7 y 30 a 16 y los sábados de 7 y 30 a 12 y 30 horas paradero está consternada tras el hallazgo del cuerpo calcinado de una mujer en un descampado el pasado domingo identificada como magalino elia gómez de 35 años fue hallada por recuperadores de residuos en la zona de cosi al 3000 este lunes se practicaba la autopsia al cuerpo de gómez y la ddi trabajaba en la investigación que lleva adelante el fiscal de varadero vicente gómez quien solicitó una serie de medidas de prueba el cuerpo fue incendiado junto a desechos domiciliarios que permitieron que la combustión sea rápida dalmi booty coaching personal y deportivo yoga celular 3 32 9 51 32 61 restaurante vía costa avenida 11 de septiembre 35 teléfono 42 27 40 ante la incertidumbre generada por declaraciones del presidente electo javier miley el secretario de obras públicas local aseguró que el ministro cató podis se comprometió a certificar el final de obra de la construcción de las 84 viviendas del barrio villa de pietri que están prácticamente terminadas las casas no se pueden adjudicar porque el tema está en la justicia tras el reclamo de arcor 84 viviendas sigue sigue y cuándo terminan y están un 96 por ciento quizás un poquito más se está redeterminando la semana que viene 8 perdón se está certificando la semana que viene prácticamente la última etapa la idea es para fin de año o primer de enero estar ya terminando esa obra está terminada dice requim el gabi distribuidor por mayor y por menor de productos de limpieza sueltos combos especiales para emprendedores más de 20 años de experiencia en facebook limpieza dice requim torne 655 teléfono tres tres dos nueve seis nueve dos nueve ocho ocho rey distribución bonorino 175 teléfono 42 34 58 universal por hijo cobrarán en diciembre 17 mil 536 pesos por cada hijo a su cargo que reciba el beneficio contra presentación de la libreta escolar y sanitaria con todos los requisitos cumplidos el monto corresponde al 20 por ciento del acumulado de la retención del año anterior los beneficiarios titulares de la asignación deberán realizar el trámite de presentación del documento personal en la oficina de anses 25 de mayo y balcarce sin solicitar turno previo hasta el último día hábil del mes de diciembre o estoy inmobiliaria y construcción 15 años de experiencia en la construcción y hoy negocios inmobiliarios 25 de mayo 1134 teléfono 33 29 40 0 0 0 4 efe uniformes mitre 2 mil 402 whatsapp 33 29 40 0 0 0 0 0 1 5 el lily móvil recorrió este lunes el camino que une 3 de febrero con ruta mil 1 donde la empresa y arsa trabajó antes del balotage para reparar las zonas deterioradas la empresa le dijo al gobierno que no puede terminar la obra hasta tanto no les entreguen el pavimento que necesita mientras tanto el estado de la ruta obliga a quienes circulan a cambiar de carril para evitar los parches provisorios sindicato de la industria del papel quiroga 75 teléfono 4 32 7 5 2 whatsapp 33 29 56 43 55 inespro consultorio de seguridad higiene y medio ambiente licenciado luis silva celular 33 29 56 64 35 personal policial allanó este lunes una vivienda en la zona del barrio bajo puerto en el marco de una causa que investiga un caso de abuso de armas que tuvo lugar en la intersección de san martín y néstor kirchner en el lugar los efectivos del gado y la comisaría local secuestraron una motocicleta honda xr 150 y prendas de vestir que llevaban puestos los indicados como responsables del dedito que se investiga el allanamiento fue ordenado por la jueza de garantías maría eugenia maistegui a requerimiento de la fiscalía interviniente en este caso obra social del personal del papel cartón y químicos prestaciones médicas en todas las especialidades con cobertura fuera del plan médico obligatorio plan materno infantil hasta los tres años con cobertura del 100% en medicamentos cobertura de anteojos y lentes de contacto sin límites de edad obra social del personal del papel cartón y químicos ayacucho 645 mecánica agrícola ruta 191 kilómetro 4 y medio el lunes por la tarde mientras una menor estaba en su domicilio en el barrio san francisco por algún motivo cayó en un recipiente con agua o el agua se derramó sobre ella según relatan los vecinos cuando observaron que no podía incorporarse llamaron a la ambulancia y como demoraba comenzaron a hacerle maniobras de rcp la cargaron en una moto mientras seguían con el rescate desesperado hasta que la niña comenzó a vomitar agua y mostró las primeras señales de recuperación una vez ingresada al hospital lograron estabilizarla estas son las ofertas de boulevard ahorro y mitre ahorro hasta el miércoles 29 de noviembre 20 por ciento en desodorante es dar pan dulce cono sin frutas día por ciento 500 gramos mil 499 pesos duraznos en latas día por ciento 659 pesos 50 por ciento en la segunda unidad de turrón espiononos y confituras de todas las marcas 50 por ciento en la segunda salsa lista ignor 3 de febrero 1058 y mitre 2552 en rapicuotas no existen no somos siempre sí sacan rapicuotas un préstamo de hasta un millón de pesos lo empezás a pagar en 60 días y la última cuota va de regalo escribirnos por whatsapp al 221 607 274 o acercate a la sucursal más cercana sólo con tu dni no hay motivo para ir a otra financiera con rapicuotas tenés préstamos felices en san pedro mitre y las heras teléfono 4 24 810 el joven escritor san pedrino y manuel fernández que ya había adelantado la presentación de su nueva novela el río que fluyó a través del tiempo relató en diálogo con la opinión lo que se viene en este cierre de año con la presentación de la obra de teatro la guitarra que será este sábado 2 de diciembre en el teatro café boitila a las 21 y 30 horas tenés de tu nuevo libro bueno antes que nada buenos días el nuevo libro va bien va en una buena dirección el día de hoy a la mañana estuve hablando con lo ence sánchez estoy hablando con la municipalidad una pequeña parte de la municipalidad más relacionada a la cultura y yo llegué a la conclusión de que gracias a ellos hay una posibilidad de recibir una ayuda una ayuda para mi libro porque la inversión del libro por las situaciones que todos conocemos el presupuesto del libro principalmente de 50 ejemplares es 275 mil pesos es un monto complicado pero yo agradezco a la municipalidad y agradezco a todas las personas que me están ayudando para este libro porque no es fácil hacer un nuevo libro y mi objetivo con este con este proyecto es intentar unir a las personas que por más que nosotros seamos individuos diferentes por más que tengamos pensamientos diferentes que cada uno de nosotros independientemente de quien sea nosotros podamos entendernos podamos convivir en paz y que a través de este libro cada uno pueda tener una distinta experiencia y perspectiva hospital privado saber avenida sarmiento dos mil setecientos noventa y cinco teléfono cuatro veintiséis mil gran paraná mi tres seiscientos treinta y ocho whatsapp tres 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 dos nueve treinta y nueve veintiséis ochenta y nueve en nuestra sección reporte ciudadano a tránsito parado efecto contagio uno de los móviles de este medio quedó atrapado detrás de un camión que no avanzaba y obstruía que los vehículos puedan circular en esa zona cansado de esperar el conductor decidió tocar bocina y vio como los demás autos se sumaron a él esa efecto contagio se llama explicó esa efecto contagio se llama en marcha bachicha ruedas neumáticos alineación balanceo y rectificación de discos y campanas de frenos sarmiento mil doscientos cincuenta teléfono cuarenta y uno cero cinco uno cuatro aberturas san luis tres de febrero dos mil ochenta y cinco teléfono cuatro treinta y nueve siete seis uno no se puede estar ni de día afuera y no se imaginan lo que es a la noche negras están todas las paredes por los mosquitos información necrológica falleció maría abel aguirre a los 71 años sumate gracias por seguir apostando al periodismo local la opinión y sin galera se siguen reinventando para llevar diariamente la versión original de los hechos y ahora se necesita sumar voces a youtube allí el equipo periodístico de lili berardi necesita que vuelvas a elegir el periodismo que no calla y te escucha cada vez que lo necesitas gracias por acompañarnos durante toda la transmisión y por sumarse a nuestra comunidad en youtube que ya cuenta con más de 4.200 suscriptores para seguir apostando al periodismo local no olvides suscribirte a nuestro canal sin galera y seguirnos en todas nuestras redes sociales todas todas que se suscriban al canal de youtube todos los que están mirando sabes cómo creceríamos un montón no sirve y no cuesta nada